Y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores Porque convertimos este lugar en un lugar santo, en un lugar de adoración Con tu alabanza y la de tu hermano, todos adorando a Dios, el Señor se goza El Señor ve, mis hijos están reunidos alabando mi nombre Mis hijos están agradecidos por tantas cosas que yo le he dado Mis hijos se acuerdan de mí, se reunieron a bendecirme, a adorarme Y yo quiero que tú actives la bendición con tu alabanza en esta mañana Amén Así que vamos a adorar al Señor, aleluya Vamos a bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya Santo, santo, santo Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación, aleluya Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación, aleluya Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación, aleluya Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación, aleluya Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación, aleluya Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación, aleluya Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación, aleluya Amén. 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 ¡Gracias! 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 Yo pensaré con tu Espíritu Yo pensaré con tu Espíritu Yo pensaré con tu Espíritu ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!